Ezequiel Revisorio 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 Lo que Telefónica te da como visibilidad, como plataforma, era el mundo del Big Data en aquel momento. Y decidimos que teníamos que aprovechar también esa oportunidad. Dos años día por día. Dos años puede ser mucho o poco tiempo dependiendo de lo que uno hace con ello. ¿Qué hemos hecho nosotros en Telefónica con los últimos dos años? Tenemos una comunidad de 350 millones de clientes. Eso es dos veces el tamaño de Twitter. y nosotros interactuamos con ellos todos los días, les conocemos muy bien, les atendemos todos los días. En estos dos años hemos acumulado un millón y medio de kilómetros de fibra. Esto no es una aplicación. Para construir la fibra hay que ir sobre el terreno, hay que ir a los ductos, hay que instalarla, hay que pasarla, hay que conectarla en casa de cliente. Un millón y medio de kilómetros. Eso es como ir y volver de la luna dos veces, cuando hay gente que todavía no ha ido. Nos hemos convertido, gracias a ellos, en líderes de fibra en Europa y en América Latina. No hay nadie que tenga más fibra que nosotros en Europa y América Latina. Pero no solo eso, hemos construido una España que es la tercera economía desarrollada del mundo en fibra. Solo hay dos países de la OCDE que tienen más fibra que España. Hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania juntas. Me encanta decir esto. Hemos multiplicado por dos los usuarios únicos de plataformas como MiMovistar, MyOtube, MeUvivo o MyNautu. Hemos multiplicado por dos el número de clientes en esas plataformas. Hemos digitalizado la compañía en casi dos terceras partes, en dos años. Eso significa que tenemos dos terceras partes de la compañía que ya trabaja en tiempo real totalmente digitalizada en todas sus plataformas. Tenemos 224 millones de personas que recargan online en nuestras plataformas de forma prácticamente diaria. 224 millones de personas es una comunidad enorme. Es la población de Brasil. Hemos construido 66 petabytes de capacidad de almacenamiento. Esto os podrá decir poco, pero es como si una persona estuviera nueve siglos, 24 horas al día, 365 días al año viendo películas de alta definición. Hemos centralizado una capacidad de procesamiento de 3,5 petaflops. Eso os podrá decir también poco, pero es el equivalente al mayor superordenador que tiene Estados Unidos hoy en día. Hemos sido capaces de crearnos un espacio donde no se nos esperaba. Hemos multiplicado por dos nuestros ingresos en Big Data. Hemos creado la cuarta plataforma y la hemos dotado de 10 veces más capacidad de almacenamiento y 20 veces más capacidad de procesamiento. Hemos creado Aura y la hemos anunciado sin miedo públicamente. Y nos hemos comprometido a lanzarla al mercado antes del siguiente Mobile World Congress en seis países. Tenemos la obligación de preguntarnos si ya hemos llevado a Telefónica al lugar que le corresponde. Y la respuesta es que todavía no. Nos queda mucho por hacer. Nuestra acción no está reconociendo en su plenitud lo que estamos haciendo. Es verdad que nos hemos comportado en los últimos dos años un poquito mejor que el sector, pero no es suficiente. Todavía no se está reconociendo el futuro de crecimiento y las enormes posibilidades que tenemos delante de nosotros. Hemos hecho un esfuerzo de inversión brutal. En los últimos cinco años Telefónica ha invertido 71 billones de euros. 43 billones en la primera plataforma, 7 en la segunda, 2 en la tercera. 71.000 millones de euros es cuatro veces lo que le hemos pagado a nuestros accionistas en dividendos. Es un esfuerzo de capital enorme, de confianza enorme que el grupo ha hecho en todos nosotros, en todo el equipo de Telefónica. Y todavía no hemos sido capaces de darle el retorno adecuado. ¡Adenunos un esfuerzo de capital enorme que le hemos pagado a nuestros関os! ¡Adenunos un esfuerzo de capital enorme que el grupo de Telefónica! ¡Adenunos un esfuerzo de capital enorme que el grupo ha hecho en la primera plataforma! ¡Adenunos un esfuerzo de capital enorme que el grupo ha hecho en el Respecto de las Dos.